Está claro que tenemos que sumar todo lo que se pueda. O sea, a tres. O sea, tenemos que ganar todo lo que podamos. Para poder cerrar de la mejor manera. Creo que dentro de todo, como grupo humano, se merece... es un gran grupo. Hay muy buena gente. Muy buena gente. Y tenemos claro que sí, siendo la U, tenemos que sumar todo lo que podamos. Y soñar no cuesta nada, ¿no? Y en lo individual, ¿cuántos goles tienes ya? Cinco. Cinco. ¿Cuál es tu objetivo al final de la temporada? Planeo ser diez. Cinco más. Ocho, diez, cinco más. Tengo siete partidos, más o menos. O sea, eso es lo que yo... Lo que tú quisieras. Sí. Y lo que te has jugado. Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las traen. Esto es... ¡Al ángulo! Tus dos goles de cabeza en esto, Racha, al final tienen dos características que a mí me parece que son bien interesantes. Y hablan de algo de la paciencia que mencionabas. Que han sido en el segundo palo. El primero es un centro muy pasado de cabanillas, que es mucho mérito tuyo, en cómo la técnica para cabecear la pelota del segundo palo. Y el gol con Ayacucho, la jugada viene por derecha, y tú no te dejas llevar por la jugada, sino te quedas en el segundo palo con el segundo lateral y lo terminas anticipando. Más fácil es ganar... En las dos jugadas, de hecho, le ganas a laterales y no le ganas a centrales, al cabecear. Es mucho más fácil ganarle a un lateral en el juego aéreo que normalmente a los centrales, que son mejores cargaciadores. Eso lo estás trabajando con compañeros, porque desde el segundo palo te vas a cansar de hacer goles si tienes buenos entradores. Trabajamos las dos, atrás y el primer palo. La de Ayacucho que tú dices que fallas, esa es el primer palo, a los tres minutos. Esa es entrando, claro, como que a mago el primer palo para ir por delante y voy por el medio. Claro. Sí, pero luego el gol a la San Martín, bueno, que fue una pelota parada, fue al primero, ¿no? Claro. Pero sí, trabajamos todo, todos trabajamos todo, ¿no? De hecho, también hay una situación que se da en el partido con Ayacucho que Hernán se lleva... Hernán hace un pique hacia adelante y se lleva a dos, creo. Y eso también me arme un espacio para yo poder... Si él no hacía ese movimiento, me iba a chocar con... No me acuerdo con quién estaba, seguro. Sí, con él. Entonces, todas esas cosas las hacemos como... Las trabajamos durante la semana para que salgan... Para que salgan, ¿no? Y ahora estás feliz en la U. Has estado en el extranjero ya. ¿Por cuánto tiempo, hasta cuánto dura tu contrato con la U? Hasta fin de año. Fin de año. Sí. ¿Tienes todavía esas ganas y, no sé si revancha, pero de volver a salir? Siempre estás, porque, o sea, por todo lo que me pasó, ¿no? O sea, que sentía... Cuando yo estaba, antes de que me pase esto, había hecho un par de muy buenos partidos allá y me llamaron de Francia. Y yo dije, uy, ese salto me interesa. ¿De primera? Sí. Estando en Suiza, dices. Sí. Porque hice un partido muy bueno. Hice un partido que me fue muy bien y yo sentía... Tenía buenas sensaciones. Y esto fue antes de la... Así, cerquita. Ok. Entonces, cuando pasa todo esto, yo digo, pucha, qué pena, ¿no? Pero... Bueno, pero... Cosas con cosas que pasan. Pero el joven todavía, ¿no? Por eso te lo he preguntado. Gracias a Dios, encontré la solución. Claro. Eso es lo más importante. Claro, claro. Cuando de afuera te dijeron la U, ¿no? Dices, guau, la U, ¿no? Con todo lo bueno y todo lo malo que tiene la U, pero te pasa algo como lo de esta semana, lo del clásico. La caja de resonancia que tiene hacer un gol en un clásico en la U no se compara con nada. Sí. O sea, tú has hecho goles en la Sub-20, has salido goleador. Ahora tú mencionabas... Cosas de la San Martín. Yo me acuerdo mucho el primer partido del Sudamericano Sub-20 contra Ecuador que lo ganamos 2-0, 2 goles tuyos, ¿no? Contra Ecuador. Contra Ecuador. Sí. Claro. Eso, en ese momento eras fortada, todo el mundo hablaba de ti, pero lo de esta semana no tiene comparación con ningún otro. No, de verdad que sí. O sea, yo cuando me mencionaron la U, me gustó. Me gustó bastante. A pesar de que sabía que también hay lo bueno y lo malo, ¿no? Porque hay una responsabilidad. Pero sí me gustó. Luego, no tanto. Y luego, de nuevo. O sea, porque hay momentos difíciles también. En el fútbol, a veces, hay algunos compañeros que he tenido que a veces me dicen que los momentos difíciles tal vez a veces superan al... O sea, hay veces, ¿no? Hay ejemplos. Pero es que son más los momentos difíciles. Pero sí, es que... Salvo en los fenómenos, fenómenos que tienen una carrera. O sea, el jugador promedio tiene mucho más momentos difíciles que momentos buenos. Pero los buenos son tan maravillosos que son los que te alimentan a seguir este... A que toman la pena, ¿no? Yo sí, yo... Claro, lo importante es seguir. O sea, no caerse, ¿no? Por más que a veces faltan fuerzas, lo importante es no... ¿Y a raíz de estos últimos goles que han metido, te han llamado? Eh... ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y por qué no dirás a Michael? No, ¿por qué no dirás a Michael? Porque yo no sabía nada. No me contaba nada. Yo no sé nada. Yo tiraba así, por si acaso. No, porque como dijo que cuando estaba en Suiza lo llamaron de Francia. Por eso digo, ahora que han metido goles, de repente lo han llamado de otro lado, ¿no? Digo yo. No sé. Puede ser. Hacer goles en la U, en Alianza. Puede ser. No sé, hacer 10 goles en la U, en Alianza, es como hacer 20 en... Claro. En un equipo a media tabla. No, por eso preguntaba, ¿no? No, de verdad que sí. O sea, cuando me mencionaron sabía que era lindo y también había responsabilidad. Obvio. Y han habido buenas y malas, ¿no? Ahora siento que hay buenas. Y de verdad estoy contento, pero todavía falta... Me quedan 8, 7 fechas a la U, ¿le quedan más o menos? Te pierdes hoy, si retornas en la siguiente, si... Si Carlos quiere, si Carlos quiere, sí, sí. Pero... ¿Te le perdonó o no? No sé. No sé, no sé, la verdad. O sea, fue en medio tu culpa, un poco, pero tampoco fue toda tuya, ¿no? Según lo que digo, yo parado en el medio digo... Lo que pasa es que, como te digo, la gente de Alianza pedía mucho, se le iba encima el árbitro. Cada vez que yo golpeaba, cualquier cosa, me dían la salida. Pero el profe no lo vio así, dijo... No, es que él siempre... Lo que pasa es que él, yo, él tiene un plan de partido, que es los 90, ¿no? Y obviamente, que obviamente es mejor terminar... Yo a mí me he asustado terminar... De hecho, cuando pasa lo del gol y por ahí me meten una patada abajo, yo me caigo... Me tibas, ¿sí? Es como que me caigo, pero sigo de frente para evitar... Como evitando el lío. Claro, y después viene y mete... Hurtado creo que me mete un golpe... Y también zafas. Y salgo, o sea, para que no me expulse. Yo te concedo, tú en ese momento evitas el lío. Evité porque... No, porque hasta por hacer tiempo podrías haber generado lío. Claro. Pero también pensé mucho en el equipo porque el equipo estaba defendiendo bien y creo que si hacía lío, tal vez lo sacaba un poco de la concentración. Sí, evitas el problema, digamos. Sí, yo... Y pensando que no me iba a expulsar. Pensaba que no me iba a expulsar. ¿Y te dijo por qué te expulsó? Aunque sea algo cortito, te explicó. Él, desde el primer tiempo, me estaba advirtiendo, pero por lo mismo de que le pedían, ¿no? Entonces yo le decía, pero si no he hecho... O sea, no he hecho nada. La amarilla que te saca primero fue por una fricción. Sí. Esa tal vez. Pero después me reclamó una que yo... En la de Campos, en el primer tiempo... Hay una de Campos que yo le digo... ¿Cómo fue la pelota? Yo fui a la pelota y le digo, pero la pelota es en la línea. ¿Cómo voy a dejar de ir a una pelota en la línea? Fuiste a disputar, claro. Y fui limpio. O sea, no fui a rellevármelo a Campos, no lo patié. Él, como que dice que lo patié, pero también para ver si me ganaba la mano. María, ¿no? Me la jugué un poco, pero para mí no era... O sea, yo no golpeé a nadie. Pero ¿cómo no vas a ir? Esa jugada como nueve, porque si es un rebote que está ahí... Claro. Y estamos ahí, estamos llegando poco. Le digo, no puedo dejar de ir a esa pelota. Pero igual, estaba ahí y le siguieron diciendo... Y yo por eso también evité todo el problema, que me buscaron. No te dijo, entonces... O sea, solo te sacó la amarilla. No hubo un intercambio de palabras. Te la saco por esto. No, encima me la saca y me dice, si no te vas rápido, voy a dar más tiempo. Entonces, pues... ¿Sabes qué? Chao. Eso sí me pareció curio. Porque... Me pareció raro eso de la... Porque normalmente la luta es una seña, ¿no? Sí. Hace una seña con las manos para que quede claro para todos también, por qué te está sacando la amarilla. ¿Y te metiste al vestuario o viste los últimos minutos? No, me metí al vestuario porque está... Afuera, de hecho, cuando yo salgo, caían cosas al túnel. Al túnel. De hecho, de eso también, o sea, la gente ha hablado muchas cosas, pero no se ha hablado... Yo no he visto, por lo menos, que a nuestro preparador físico le tiran... Le tiran un... No sé qué le tiraron, pero le hicieron un corte acá. ¿A él también estaba expulsado? ¿Él también estaba expulsado? No, él salía al final del partido, después de haber terminado... Después del partido... Cuando terminó el partido. Claro, pero tú estás afuera 15 minutos casi. Claro. Ahí yo estaba esperándolos en el túnel y yo he visto cómo han llovido cosas, ¿no? Y ahí le han caído, le han abierto acá. De hecho, tenía sangre así, todo el polo. O sea, un escándalo, ¿no? Vilca le cayó acá. Le hicieron... No sé si tiene puntos. Nuestro preparador físico sí tiene puntos. Justo era su... Justo era... Era su cumple. No me estaba molestando también por eso, pero... Pero, o sea, esas cosas... Yo no he visto que la gente haya hablado de eso, que me parece que también es grave, ¿no? A la ULE queda un trecho todavía importante de aquí al final, ¿no? Puede haber Sudamericana. Algunos más ilusionados dicen que mientras hayan posibilidades numéricas, todo se puede conseguir. ¿Ustedes en la interna qué dicen? No qué dices tú, sino qué dicen entre ustedes sobre lo que viene allá mismo. Yo... El equipo está claro de que tenemos que sumar todo lo que se pueda. O sea, a tres. O sea, tenemos que ganar todo lo que podamos. Para poder cerrar de... O sea, de la mejor manera. Creo que dentro de todo, como grupo humano, se merece... Es un gran grupo. Hay muy buena gente. Muy buena gente. Y tenemos claro que sí, siendo la U, tenemos que sumar todo lo que podamos. Y soñar no cuesta nada, ¿no? Y en lo individual, ¿cuántos goles tienes ya? Cinco. Cinco. ¿Cuál es su objetivo al final de la temporada? Planeo ser diez. Cinco más. Ocho, diez, cinco más. Tengo siete partidos, más o menos. O sea, eso es lo que yo... Lo que tú quisieras. Sí. Y lo que te ha hecho más. Qué bueno que te la juegues, porque no vamos a ver. Sí, no, pero por eso, por eso. Hay que... Antes era más asesino. Sí, pero luego prefiero... Lo de que está muy bien. Sí. Claro. Sí. Me ha servido, ¿ah? Pero escúchame. Me ha servido, me ha servido. Hay una cosa que es importante para el goleador también, ¿ah? Está buena la estadística, ¿no? Si te dicen... A ver, a cualquier goleador le dicen... Firma acá para que sean diez a fin de año. Firmas. Ahora, si te quedan cinco, no es igual meter tres en una goleada que meter uno, 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 uno y que cada uno de esos goles sirva para que te entretengo. Tres puntos, claro. Es muy diferente. Su gol con la San Martín es un gol valioso porque... ¿De tres puntos? Porque él venía... No, con la San Martín él entra. Claro. Él era suplente en ese momento. Ah, ok, ok. Estaba jugando y hace un gol. Es un gol que complementa la goleada, pero era un gol más importante para él que para el equipo. Lo metía al equipo. Claro. O sea, ese gol te dio confianza a ti. El equipo no le cambió el resultado, ¿no? 3-0, 4-0 creo que terminó el partido. Sí, sí. Diferente es el gol, los dos goles combinacional, el gol de Ayacucho, que es el gol que rompe un 1-1 o el gol del clásico. O sea, todos los goles valen igual. A final de año no te preguntan, oye, ¿cuántos goles importantes hiciste? No. Ahí dice 10, dice 9, dice 8. Pero el gol de un 1-0 no es el mismo gol que el tercero de un 3-0. Claro. Me quedé pensando en algo, dijiste, me ha servido decretar, dijiste. ¿Qué has decretado que se ha dado? Antes, bueno, o sea, el cómo me expreso, tal vez, cuando me preguntaban, ¿no? Antes, cuando tal vez faltaba un poco de confianza, te decía, si Dios quiere, ¿no? Ya veremos. Ya veremos. Claro. Ahora prefiero ir con todo y si ya, si se da, siempre ir. Yo tengo una situación que me genera mucha curiosidad. En un mal momento tuyo aparece la explosión positiva de Matías, tu hermano. Y todo tu hermano lo adora, estoy seguro, no necesito que me lo digas. Pero, ¿cómo viviste esa situación? A ti te empezó, tú empezaste muy bien, luego empieza a salir Matías y de repente tú estabas jugando en Europa, se te cae un poco todo, tienes que volver a empezar y él empieza a salir. Y en algún momento dijiste, uy, de repente ya no es la mía, es la de él. O sea, ¿cómo viviste eso? Porque es tener al lado, estar feliz por tu hermano, pero a la vez decir, o sea, ¿qué está pasando conmigo, no? O sea, ¿cómo me está opacando? Ahora todo el mundo habla de él. ¿Cómo llevaste eso, no? No debe haber sido sencillo. No, de hecho, tenía sentimientos encontrados, ¿no? Pero feliz por Matías. Estaba feliz porque también yo sé que él también se ha esforzado mucho de muy chico. Siempre hay trabas, en cada camino hay trabas, ¿no? Y creo que él también ha sabido salir adelante y ha peleado sus propias batallas, ¿no? ¿Qué te dijo cuando, como pregunta, te pase a corte, ¿no? ¿Qué te dijo con el gol del clásico? ¿Qué te whatsappió? O sea, ¿qué te puso? Nada, estaba feliz, se rió, estaba contento. Y de verdad que sí, o sea, tenemos cosas que hay sentimientos encontrados, pero también hemos ido aprendiendo con el tiempo que es parte de la carrera que hemos elegido, ¿no? ¿Y podrían jugar juntos o no? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¡Gracias! 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 Gracias.